Cuando Dios hizo la tierra Por sus hijos él lloró Y dos lágrimas quedaron En el ismo de mi amor Una cayó en la hollaga Y otra en Tlacotepec Y de los cerros brotaron Manantiales de placer Manantial, edén de la hollaga Ojo de agua de Tlacotepec En sus aguas cristalinas Se evaporan los cerros también Manantial, edén de la hollaga Ojo de agua de Tlacotepec Cuando viajes por el ismo Despierta al amanecer Y escucharás el cenzontle Allá por Tlacotepec Donde está la cruz de mayo Y el ojo de agua sin par Y en donde están enterradas Las abuelas con su olá Manantial, edén de la hollaga Ojo de agua de Tlacotepec En sus aguas cristalinas Se evaporan los cerros también Manantial, edén de la hollaga Ojo de agua de Tlacotepec Cuando viajes por el ismo Bañate en el manantial Que está cerca de los cerros De la hollaga y Chiguitá En la hollaga está Santiago El patrón de mi penal Y en donde están enterradas Las abuelas con su chal Manantial, edén de la hollaga Ojo de agua de Tlacotepec En sus aguas cristalinas Se evaporan los cerros también Manantial, edén de la hollaga Ojo de agua de Tlacotepec Manantial, edén de la hollaga Ojo de agua de Tlacotepec 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 Ojo de agua de Tlacotepec